bueno hola amigos bienvenidos una vez más al canal y para este vídeo número 125 vamos a empezar dedicado al amigo robito hans que también le gustan los autos en miniatura esta ferrari 250 testarosa del año 1958 si es un modelo a escala de una de las colecciones de la petrolera shell que tiene muy y muy lindo muy interesantes y muy lindos detalles si hasta el tapón del tanque de combustible se extrae ahí está bueno y con esta presentación vamos a lo que nos compete qué es para esta oportunidad un cuchillo de la fábrica argentina yarará y lo que vamos a ver hoy es esta daga si vamos a empezar por la funda es una funda de nylon de color verde tiene un cordón para poder atar a la pierna en la sujeción al cinto se puede realizar mediante este velcro bastante fuerte sin necesidad de de abrirlo si es únicamente una funda de porte vertical si y la retención del cuchillo es únicamente mediante este velcro muy cerca del muy cerca del pomo y no 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 es muy buena si a mi gusto si bien de ahí no no sale y el filo hasta ahí no llega hubiese preferido algo un poquito mejor y vamos a ver de qué se trata este cuchillo que es una una daga con un doble vaciado cóncavo vamos a ver acá la marca y las especificaciones es un acero sale 61 50 con un aliado al cromo vanadio y acá reza la unidad para la cual fue diseñado que es el regimiento de asalto aéreo 601 del ejército argentino es un regimiento de asalto elitransportado y está encuadrado dentro de lo que son las fuerzas de despliegue rápido del ejército argentino hoy tiene base en campo de mayo provincia de buenos aires bueno que les puedo que les puedo decir de la daga dijimos el acero el cabo es de color verde en caucho es un cabo bastante cómodo tiene un cedrinado romboidal como podemos apreciar está rematado al final en un rompecoco o rompecristales con un orificio para pasar un un fiador sí y podemos apreciar al costado tiene unas acanaladuras ambos lados de la daga también para para evitar que el cuchillo se desplace la verdad que no le he dado ningún uso más que tenerlo dentro de la colección una daga es un elemento muy particular creo que sirve únicamente para para el combate verdad o sea para cuchillo de diario es de muy raro uso como vemos tiene un un filo dentado cerca del del recaso en ambos en ambos lados si tiene dos orificios si que junto con el trasero nos permitirían conformar una una lanza si y bueno las características de la daga el peso total del cuchillo es de 270 gramos si es un cuchillo de importantes dimensiones si una daga de dos filos tenemos que el largo total es de 32 centímetros si el ancho de hoja o el ancho de pala es solamente de 2,7 centímetros o 27 milímetros el espesor de la hoja en la sección más gruesa digamos es de 5 milímetros y se va afinando hacia la punta tiene una dureza de 57 a 58 hrc en la escala de rotwell según reza el fabricante en las especificaciones del cuchillo si y no mucho más para para decir sobre sobre esta daga asae 601 que está construida en argentina por la firma de cuchillos yarará una casa que se dedica mayormente a los cuchillos tácticos pero que también tiene muchos y muy lindos modelos de cuchillos criollos si la hoja es un es un pavonado el tratamiento que tiene la hoja es un pavonado me olvidaba de decirlo bueno espero que les haya gustado el vídeo que les haya resultado de interés ver esta daga y conocer algo sobre ella les mando un gran saludo a todos como siempre gracias por estar del otro lado y nos estamos viendo en un próximo vídeo chau chau